Bueno, volví, volví, acá estoy. Vamos a seguir cantando. Si quieren compartir... Buenísimo. Imaginé un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos. Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire. Dice aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio de este corazón hambriento. Tengo una vida para más. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres, pasa adentro. Notemos todo por el perdido, mientras quedé una vida en un latido y un beso que nos salve. Sé, como antes, di si aún nos queda una razón. Sé, como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos. ¡Suscríbete! Para el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo, tú y yo, quemaremos la soledad con la llama de este incendio. Si no te vas, si no te vas, te hago sitio de este corazón hambriento. Yo tengo una vida para más. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si no te vas, si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres, pasa adentro. Si quieres, pasa adentro. Qué hermoso te va, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, Albita, hermosa. Bueno, vamos a hacer este blues que me gusta también mucho, que se titula... Para amarte una vez más... ¡Uy, no! Eso no se tenía que escuchar. Se titula Para amarte una vez más. Es de la Pato Sosa. Y dice algo así, chicos. Vamos, aquí está. Bueno, ustedes me dicen, si alguien quiere cantar, salen, ¿eh? Salimos todos a la pista. Vamos. Dani Lazarín, genia. Vamos. Bueno. Cuando estés cansado de tus vanidades Cuando sientas frío y nadie te dé calor Cuando solo tengas sábanas vacías Una compañía solo de ocasión Cuando te descuras las manos vacías Cuando el sol te canse y nada te asombre ya Cuando el tiempo pase y la vida pese Cuando tus estrellas dejen de brillar Cuando los días se mejen la vida y la muerte Cuando no distingas entre el bien y el mal Cuando estés cansado de tanto vivir Cuando tu silencio se pueda escuchar Y cuando estés solo y desesperado Tal vez escuchando aquella canción de amor Cuando estés perdido Cuando estés perdido Yo no te estaré esperando Para amarte Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Qué hermoso tema Me encanta Amo, amo el blues A ver, a ver A quién podemos Vamos a unir A ver Esperen que yo estoy Estoy como nueva con esto Otra vez se me tildó todo Chicos Yo no puedo creerlo Bueno, esperemos a que se acomode Porque se tilda Es Facebook No sé si es mi celular Que no creo O es directamente Facebook Bueno, esperemos un ratito Raro, raro Esto se está Pórtate bien, por favor Facebook No sé Se tilda otra vez No sé Vamos a bloquear Y vamos a desbloquear A ver A ver si sigue tildado Sigue tildado Se tilda Se tilda todo Todo tildado Chicos Increíble Voy a tener que cerrar Todo Porque se tilda Todo otra vez Una porquería Es esto Y vamos a desbloquear Y vamos a desbloquear Más Sigue tilda So' Tilda Tilda Gan z